El amor es de ti, perdidamente, en nuestro corazón, en el frente, es que el amor es de ti, que la vida es de ti. Se quita de colores, con el alma, con los sabores del mundo, en el frente, es que el amor es de ti, vuelvo a tener fe. El amor es de ti, no me lo esperaba, que el tiempo de amor iba a morir, y ahora soy el amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!